La Sarif Junior fue un espacio pensado por gente joven. Este es el tercer evento que organizamos. En esta jornada incluimos temas tanto clínicos como quirúrgicos que son frecuentes en el día a día. La idea es que debatan las ideas y las problemáticas que tenemos cuando arrancamos en este camino de la retina. La idea de este espacio tiene como meta final conocernos en un ambiente más descontracturado entre los jóvenes. Los invitamos a todos a participar activamente, a proponer ideas, a mostrar sus videos y sus casos. Todos van a ser bienvenidos y agradecidos. Gracias. Gracias. Gracias.